Aproximadamente 2.000 funcionarios de la ANDE ocuparon media calzada de la avenida España en la mañana de este martes, para marchar hasta el Congreso Nacional como forma de protesta para exigir la reposición del recorte de 86.000 millones de guaraníes realizados por Hacienda. La manifestación causó un enorme caos en el tránsito. El secretario general del sindicato de la ANDE, Juan Orhue, dijo que desde hace tiempo no tienen un reajuste salarial. Aseguró que no piden nada fuera de lo normal, ya que solo reclaman sus derechos. Agregó que el poder adquisitivo del salario disminuyó de manera considerable. El síndico explicó que la ANDE tiene cerca de 4.500 funcionarios de plantel permanente y otros 1.000 contratados, que solamente perciben salario mínimo. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.